Y no hay justicia. Y muchas veces es la ley del más fuerte. Y muchas veces se mete el narcotráfico. Se mete la tal ilegal de madera. Se mete la minería ilegal. Y nos contamina también el agua. Y tengo que llevar el Estado allá. Y llevar el Estado allá cuesta plata también. Y hay que hacerlo. Necesitamos llevar el Estado para que haya justicia, haya orden, haya disciplina en las cosas que se hacen. Ordenando el país, tenemos que diversificar la economía para que no dependamos de la minería y tengamos una agroindustria, tengamos un mercado para todos nuestros productos. Y entonces, y entonces sí, el coche avanzará más rápido. Pero para eso tenemos que trabajar las etapas que les he dicho. Lo social para resolver el problema del hambre hoy día. Del frío hoy día que se viene el friaje en la sierra. Necesitamos darle capacidad productiva a nuestra agricultura. Recaudar más plata. Que los que ganen más, paguen más. Así tienen que ser las cosas. Y esa plata tiene que ir donde falta. Y esa es una obligación mía. Esa es mi preocupación. Pero todo esto, respetando el diálogo, conversando con la gente. Total, ustedes me eligieron. Si ustedes no hubieran votado por mí, no estaría acá. Así que yo vengo, no como jefe de Estado, sino como servidor. Como uno más, a servirlos a ustedes. A cumplir lo que ustedes están pidiendo. Esa es mi obligación. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Por eso, vamos a cuidar los recursos naturales. No los vamos a malbaratear como se ha hecho en el pasado. Vamos a darle el respeto que se merece el agua, el respeto que se merecen las comunidades. Acá ya no va a haber ciudadanos de primera y segunda categoría. No más perros del hortelano. Aquí vamos a trabajar todos como somos. Ciudadanos, peruanos y peruanas. Yo soy hijo de provinciano también. Mis padres han sido agricultores. Y sé lo que es el campo. Así que, desde aquí he querido venir a decirles, tienen mi respeto, tienen mi compromiso de trabajar para hacer que la agricultura nacional, sea realmente un motor del desarrollo y no simplemente una economía de subsistencia. Porque si no, los jóvenes no quieren ser campesinos, agricultores. Los jóvenes prefieren ser otra cosa. Porque saben que en el campo se mueren de hambre. No ganan plata. Hay que cambiar eso. Para eso necesitamos carreteras. Necesitamos crédito. Necesitamos traer abono barato. Necesitamos módulos de desarrollo agrario. Necesitamos justicia. Necesitamos mercados. Que alguien compre nuestros productos. Esa es mi preocupación. A eso me estoy dedicando. A buscar una salida a un gran problema que desde el pasado ya lo hemos heredado. Así he recibido las cosas en el gobierno. Pero voy a resolverlo. Tengo cinco años y lo voy a resolver. Con el diálogo y cada vez que ustedes me llamen iré a rendir cuentas hacia ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. Que viva la CSP. Que viva. Que viva el campesinado peruano. Que viva. Que viva nuestra agricultura. Que viva. Y que viva el Perú. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!